qué tal amigos de rancho guma muy buenas tardes saludándoles con el gusto de siempre el día 11 de mayo de 2023 estamos grabando este vídeo a esta preciosa potranca la cual ponemos a sus órdenes es una potranca de dos años de edad ya no más que precioso color flor de durazno tres alba con un pequeño lucero bien vestida de su cola de su crin preciosa estampa además de una muy buena calidad genética disponible para ustedes aquí en rancho guma para mayor información favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78 vean nomás qué nobleza de potranca es una potranca únicamente de manejo lista para hacerla a su gusto también pueden contactarnos por medio de nuestra página de facebook rancho guma venta de caballos instagram rancho guma o nuestro canal de youtube rancho guma ahí está mis amigos la oportunidad de adquirir esta preciosa potranca con doble finalidad debido a su gran calidad genética tanto para el trabajo como para el pie de cría vean nomás qué nobleza salud mis amigos les deseamos que pasen feliz tarde de aquí de rancho guma y y ¡Gracias!